¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es David, soy un fan de la música y de grandes cantantes Bueno, en esta ocasión estoy muy contento porque hoy les traigo una gran, pero gran cantante a este canal Vamos a hablar en esta ocasión de una cantante que me han pedido mucho hablar y es de Adele En esta ocasión yo les traigo la expectativa contra la realidad de esta gran cantante Si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no te vayas a espantar con el título del video Aquí hacemos una serie de videos sin autotune en la cual comparamos la versión de estudio del artista, del youtuber o de la persona que escuchamos Contra su versión en vivo y vemos si existe demasiada diferencia Adele es una de las cantantes más reconocidas del mundo y vamos a ver qué tan buena es y realmente suena exactamente a sus versiones de estudio Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor Así pues, sin más, vamos a comenzar Me dan a disculpar, pero esto suena exactamente igual a su versión de estudio No sé, vamos a repetir esto Siento que hasta el vibrato está exactamente igual que en su versión en vivo ¡Wow! Me sorprende mucho porque yo ya había escuchado a Adele cantar esta canción Es ultra mega famosa esta canción Pero yo me recordaba de que no sonaba tan exactamente igual Es que ella tuvo una especie de retiro, si no estoy mal Y ya después vino Esto está en el mismo tono Y yo me recuerdo que antes ella le bajaba un semitono a esta canción para poderla cantar en vivo Y se escucha libre de tensión Le sale tan natural Hay un apoyo bastante grande A pesar de que su voz no es ultra mega ligera Esto es oro puro, de verdad ¡Wow! Hace rato no escuchaba a alguien que sonara exactamente igual a su versión de estudio Su voz de cabeza es muy bonita Muy agradable ¡Se le va ahí tan fácilmente! Wow, yo creo que esto es después de que, como les digo, tuvo su retiro Regresó, pero regresó muchísimo mejor Aquí está Esto fue antes, si no estoy mal, yo me recuerdo esta presentación Porque yo la vi en televisión Esto fue en el año 2012 Y aquí sí le bajó un semitono Esto fue en los Grammys Un semitono a su versión O sea, su timbre es tan, pero tan bueno Bueno, es muy subjetivo esto Pero para mí creo que es lo que le da el plus a él O ha hecho de que venda tantos, pero tantos discos Tiene esa voz tan particular, ese sonido Pero tan potente Pero acá en este clip particularmente Estamos escuchando A pesar de que esto es un semitono abajo de la versión anterior que acabamos de escuchar Se escucha que en el clip anterior lo puede cantar con muchísima más facilidad Aquí se escucha un poquito de tensión Y nos habla de la mejora considerable que tiene Adele Y que, wow, 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 wow Cómo puede cantar ahora Cabal en el tono original de la canción Mientras que antes tenía que bajarle un semitono Nos habla Ese descanso que tuvo Pues le sirvió demasiado Wow Escuchen la facilidad con la que canta esta canción Esto igual nuevamente fue después de su descanso Esto está un semitono Yo pensé porque yo ya había escuchado antes Adele Eso está un semitono abajo Desde el clip anterior que escuchamos en los Grammys de ella Y se escucha muchísima menor tensión No es tanta la diferencia para decir Pero la comodidad está sentada Su voz, su brillo está creo yo en estas áreas A partir de un si bemol en la cuarta octava Hasta un 2.5 Su voz aquí brilla como nadie Es wow Hay muchísimas personas que llegan a considerar a Adele Como una contralto Personalmente Yo no soy tan a la idea de eso Porque escucho que su tesitura no es tan grave Su timbre tampoco lo es Además ella ya puede cantar sus canciones en el tono original Por lo que si antes le bajaba algunos semitonos a sus canciones Posiblemente era por la técnica Mientras que hoy ya tiene una técnica muchísimo más sólida Hay muchísimas sopranos que tienen muchísimos problemas Para cantar notas altas Pero va a ser por la técnica Va a ser por la falta de práctica Aunque naturalmente su voz sea muy aguda Ella está como Yuridia Una cantante mexicana Que el brillo de su voz no va a estar en notas extremadamente altas Sino alrededor de un si bemol 4 Un 2.5 En esas áreas van a lucir tremendamente bien No va a ser el mejor cantante Aquel que cante las notas más altas del mundo Sino el que pueda producir un mejor sonido Vamos a chequear en que notas van a dar Es un 2.5 nuevamente lo que sostiene Y es la misma nota que antes Se le tenía que bajar un semitono Para cantar su canción más famosa En ese entonces que era Rolling in the Deep Repito nuevamente Esa pasión con la que canta Y más que nada Es su voz la que vende No vende imagen No vende nada Simplemente es su voz Su timbre tan particular Pero ese sentimiento A pesar de que canta en inglés Creo que eso puede traspasar idiomas Puede hacer que tú entiendas Y seguir escuchándola Seguir y seguir escuchándola Hay muchísimos cantantes increíbles Con técnicas tan sólidas Que tienen tantos años de experiencia Pero no tenás escucharlos Ella nació con ese talento Con ese timbre Con esa voz Que dan ganas de seguirla escuchando Además de eso La pasión con la que canta A pesar de que inició muy joven Es algo que te atrapa Que la calidad de su voz Se mantiene estando O no estando En una versión de estudio Eso es una Wow Es una verdadera cantante Aquí se escucha Con una mejor afinación En la parte alta A comparación del clip anterior Pero escuchamos De que sí Hay un poquito de problemas A la hora de subir Más y más y más Y más y más ahí Ella Las áreas de oro Que tiene Como les digo Son las notas medias En donde puede sonar Espectacular Y ella sabe explotarlo Porque ella puede cantar Más arriba Si no estoy mal Pero su sonido Es lo mejor que tiene Solo ese pedacito ahí Su voz media Tiene algo Está cargada Con saber que Wow Saber cuánta experiencia Tan corta de edad Pero ella puede transmitir Eso solamente Con unas pocas palabras Wow Es la pasada Su voz media Es increíble Me gusta muchísimo Cantantes Con voces más agudas Con tesituras más altas Que la de él Van a ver muchísimo Pero no van a poder Producir un sonido Con un sonido Como el que produce ella No sé Que tiene Su timbre es Tan agradable Tan hermoso Es un placer Escucharla Es un si bemol Y la cuarta octava Nuevamente Y de nosotros Depende encontrar Esa área En la cual nuestra voz Va a brillar más Porque Adele Sabe explotar eso Sabe en que áreas Va a lucir su voz mejor Y haciendo eso Va a sonar casi siempre Pero siempre Siempre tan hermoso Y obviamente acá Estamos escuchando Que ella canta increíble Que no necesita De ningún tipo De programa Para arreglar la voz Y nuevamente Hay que hablar De la evolución Que ha tenido Porque antes Creo que fue Antes del disco No me recuerdo No tengo estos datos Pero antes Del disco Que sacó Creo que se llama 25 Antes de eso Adele no podía cantar O no cantaba El clímax De sus canciones Ya escuchamos Que en Rolling in the Deep Ella tenía que bajarle Un semitono Y en otras canciones Ella simplemente No cantaba Las notas altas O las cantaba Con falsete O voz de cabeza Pero en resumen La voz de Adele Lo más increíble Que tiene ella Simplemente Es que Nació para cantar Nació con un timbre Particular Con un timbre agradable Que da gusto Seguir escuchándola Y que nadie Siento yo Que nadie va a poder Imitar a la perfección Una voz como la de ella Siento personalmente Que no se va a poder encontrar Porque además De tener un sonido Increíble Puede transmitir demasiado Bueno espero que les haya gustado Este video Déjenme saber en los comentarios Que es lo que ustedes piensan Acerca de Adele Que es lo que les ha parecido Este video Muchísimas gracias Por todo el apoyo Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!